También habrá que saltar a la patacoja Para arreglar el coche y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca No todo va a ser follar, no todo va a ser follar Habrá que cerrar el bar al morir la noche y habrá también que pagar No todo va a ser follar, lo de la hipoteca, no todo va a ser follar Ya follí el año pasado a la orillita del mar Con una mujer sin paz que después me dio de lado Lo recuerdo algo tocado pero sin dramatizar No todo va a ser follar, no todo va a ser follar También habrá que llamar a la pobre Alicia Y habrá que modificar la ronda nocturna No todo va a ser follar, no todo va a ser follar Habrá que desmenuzar la última noticia Y habrá que depositar, no todo va a ser follar El voto en la urna, también habrá que comprarse unos calcetines Y habrá también que regar esos cuatro textos No todo va a ser follar, no todo va a ser follar Habrá que documentarse sobre los delfines Y habrá también que firmar, no todo va a ser follar Muchos manifiestos, no todo va a ser follar Ya follí el año pasado a la orillita del mar Con una mujer sin paz que después me dio de lado Lo recuerdo trastornado pero sin exagerar No todo va a ser follar, no todo va a ser follar También habrá que invitar una barbacoa Y habrá también que hacer casas hasta el quinto pino No todo va a ser follar, no todo va a ser follar Habrá que intentar cruzar Núñez de Balboa Y habrá que ir a consultar, no todo va a ser follar A un buen otorrino también habrá que admirar a la monachita Y habrá también que jugar a pared sonones No todo va a ser follar, no todo va a ser follar Habrá que resucitar por la mañanita Y habrá también que cantar, no todo va a ser follar Muchas más canciones, no todo va a ser follar Ya follí el año pasado a la orillita del mar Con una mujer sin paz que después me dio de lado Lo recuerdo obsesionado Pero sin llorar, no todo va a ser follar No todo va a ser follar, no todo va a ser follar